Bueno, ya estamos aquí y recibimos con mucho gusto a dos integrantes de la Unión de Rescatistas Independientes, rescatistas de mascotas, de animales, para ser adoptados en hogares. Están con nosotros María José Landeros y Gisela Hernández. Tú eres la tesorera de esta organización, Unión de Rescatistas Independientes, María José. Así es. Bueno, y aquí no se alcanza a ver, pero hay dos perritos muy lindos, una perrita y un perrito. Este es más malo. ¿Por qué vienen a anunciarnos un evento de adopción de mascotas estos días? ¿Cuándo va a ser? Bienvenidas ambas. Bueno, las cuatro. Pues primero que nada, muchas gracias por la apertura, por el espacio que nos ha dado. Con mucho gusto. Sí, el evento pues mi compañera. Ok. Buenas tardes. Estamos aquí para invitarlos. Pues venimos de parte de la Unión de Rescatistas Independientes para invitarlos este sábado en Walmart. ¿Cuál de todos los Walmart? En Walmart de Plutier. Plutier. Ajá, en Plaza Mayor. El evento se llevará a cabo de 11 a 6 de la tarde. O sea, ahí van a tener ustedes mascotas que han rescatado para que abriquen los autos. Exactamente. Y ya con todos sus tratamientos. Así es. Los perritos se van a entregar esterilizados, vacunados y desparasitados y con una plaquita. ¿Solo perros? Perros y... Ajá, sí. Solo perros. Exactamente. No llegaron a este. Gatos. No, gatos no. Otro tipo de seres. Sí. Bueno, ¿dónde recogen estas mascotas? Digo, ¿dónde suelen la gente dejarlas o por qué pasa tanto esto? Estas mascotas son, de hecho, el adoptón va a ser para exclusivo de perritos del Centro de Control y Bienestar Animal, Control Canino. ¿Qué recogen en la calle? Eh, pues, la mayoría, desgraciadamente, son perritos que van y abandonan, que dejan ahí a Control Canino en el centro de control. Y, pues, por una u otra razón, crecieron de más, comen mucho, equis razón. Van y los abandonan ahí. Se emocionaron cuando les regalaron uno a los niños y luego los niños ya no le hacen caso. Se cambian de casa y ya no caben en la casa. Y los dejan. ¿Muchos de ellos perritos de raza, aunque también debe haber perritos criollos? La mayoría son, este, criollitos, pero sí hay también muchos de raza que llegan ahí a abandonar. Entonces, otros que, pues, la misma gente llama para, oigan, vengan por él, este, anda aquí por la colonia. Y van por ellos, pero... Pero en León también se recogen perros, también andan las camionetas de control animal recogiendo animales, ¿no? Sí, sí. Pues, lo que están buscando ahorita es rehabilitarlos y darlos en adopción. O sea, ya no los están sacrificando. Mentiríamos si decimos que no hay sacrificios. Sí hay sacrificios, pero han bajado demasiado gracias a que ahora lo que hacen es rehabilitarlos. Rehabilitarlos, los perritos, ahora sí que al máximo los que se puedan rehabilitar y dar en adopción. O sea, estos perros, ¿cuántos van a tener el sábado? Son 40 perros los que se van a dar en adopción. Es la meta. Es la meta. Y usted ya, un veterinario, lo reviso, la gente que va por ellos tiene plena garantía de que estos animales están sanos y en buen estado. Sí, claro que sí. Van vacunaditos. Con su cartilla, se entrega la cartilla de vacunación. ¿Estos costos los asumen ustedes? ¿Hay donadores? ¿Cómo ocurre esto? Pues que si requieren apoyo, también díganlo de una vez. Sí, sí requerimos donadores, que nos puedan donar vacunas o algún tratamiento para desparasitación, correas, collares. Si algún animalito de estos no fuera adoptado por una familia, ¿qué pasa con él? Se hacen otros adoptones y se vuelven a llevar. Nada de que, no hay una sentencia fatal sobre ellos. Mientras el perro tenga oportunidad. A ver, vamos a mostrar a esta especie de chihuahua. Él es Batman. Se llama Batman. ¿Te hablan Batman? Sí, sí, amor, te hablan, mi amor, te hablan. Y ella es Frida. Ella es Frida, es una cruza de pastor australiano, pero es muy noble, es muy linda. Esos son grandes perros, ¿no? Los pastores. Sí. Cabe mencionar que es la segunda vez, bueno, Gisela es la primera vez que los veo, que tratamos con ellos. Y pues son tranquilos, son amigables, o sea, se llevan un perrito muy amigable. ¿Y eso, adopción total, no es venta? ¿Quién quiere llevarse un perrito? No, 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 nada. Los requisitos, como comento, bueno, para la adopción es presentar el comprobante de domicilio, el IFE, y firmar un contrato. El contrato no es tal como una compra-venta, no. No, es como, bueno, es un contrato donde la gente se compromete a cuidarlos, protegerlos. Es un compromiso. Exacto, es un compromiso. Exacto. Entonces, ¿desde las 9 de la mañana? De las 11 a las 6. Y aparte también... No es que tú vas a adoptar. Sí, yo sé que sí. Y aparte también hay una clase, una sesión de entrenamiento básico, también, ahí mismo, exacto. Para que los adopten. Para que los adopten. Bueno, pues, todos los interesados en rescatar a un perro o en tener una mascota, cualquier de las dos cosas. Para que estén ahí al pendiente. O otros más. Muchísimas gracias. No sé si quieran agregar algo más. Pues nada más que nos acompañen y que vayan con la firme mentalidad de que no van a regresar solos, sino un mejor amigo para siempre. Muy bien, muy bien, María José. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Gracias. Yo continúo en otros temas, en un momento más después de la pausa. Gracias.